Comenzamos con una noticia terrible ocurrida en Brasil. Una avioneta con 58 pasajeros y 4 tripulantes a bordo sufrió un accidente y se precipitó a tierra. Las imágenes las están viendo hasta el momento, son momentos de la caída de la imagen de la avioneta. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que ocurrió ni qué ocasionó esta tragedia. La avioneta se precipitó a tierra cerca a un condominio de viviendas. Las autoridades no han confirmado cuántas personas han perdido la vida en su totalidad. Si es que este accidente ha dejado víctimas dentro de las personas que vivían en este lugar. Iban 58 pasajeros y 4 tripulantes a bordo de la avioneta. Vean cómo repentinamente empieza a perder altura y cae rápidamente como si de repente se hubiese apagado absolutamente todo en esta aeronave. Es el momento que han grabado en el que se precipita a tierra, como les estaba contando. No se ha brindado mayor información respecto a qué fue lo que ocurrió. Esto ha ocurrido apenas hace una hora y media, dos horas. Se sabe que tenía como destino el aeropuerto de Guarulos. La Fuerza Aérea ha activado los protocolos ya de rescate respectivos, mientras las autoridades se han desplazado hasta la zona. No se sabe, les repito, cuáles fueron las causas de este accidente si es que se trata de una falla mecánica. Lo más probable es que sea así por la forma en la que cae la aeronave. Que hoy ven que de repente empieza a caer como si se hubiese apagado absolutamente todo. Probablemente puede haberse tratado de una falla eléctrica o una falla mecánica que hizo que todo se apague en la aeronave, que cayó rápidamente a tierra, de la manera como ustedes han visto, cerca a una zona residencial. Lamentablemente no hay mayor información porque esto acaba de ocurrir recién hace una hora, hora y media. Sí, justo hay un tuit del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y lo que informa es que hay 62 personas que han muerto en este accidente. Los de los pasajeros y los cuatro tripulantes. La preocupación es que cae en una zona urbana. Que puede hacer la situación todavía mayor. Primero tengo que traer una muy mala noticia y me gustaría que todos se pusieran de pie para que podamos guardar un minuto de silencio porque un avión acaba de estrellarse en la ciudad de Viñedo, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y cuatro tripulantes y parece que todos murieron. Quiero pedir un minuto de silencio por las víctimas. Terrible esta situación complicada que vemos a partir de un accidente aéreo. Algo que es tan inusual cuando hablamos de estos accidentes, pero que sin embargo cuando suceden en la mayoría de los casos tienen consecuencias fatales. Así es, lamentable esta noticia. Vamos a repetir lo que acaba de ocurrir hace unos minutos en Brasil. Una avioneta con 58 pasajeros a bordo y cuatro tripulantes se precipitó a tierra. Esto en Sao Paulo. Se estaba dirigiendo hacia el aeropuerto de Guarulos. La avioneta aparentemente sufrió un desperfecto mecánico y hizo que se precipite la tierra cerca a una zona urbana, aparentemente a pocos metros de un condominio de edificios. Son las imágenes que ustedes están viendo. Ya se ha activado un protocolo de rescate de todas las personas que estaban, si es que hay personas heridas en esta zona residencial. lamentablemente es muy difícil que alguna de las personas que estaban a bordo de la aeronave hayan podido sobrevivir.